Muy buenas noches desde la pencha número uno de teléfonos. Estamos viviendo el partido que están disputando Fernando Romero, quien tenemos en pantalla. Se está midiendo con Bruno Fanelli, quien está sacando en la parte superior de la pantalla. El partido que se está disputando por el arranque de Roland Garros de la octava categoría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.